¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Oh, 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 oh